Hoy es viernes 12 de agosto y estos son los hechos más importantes de nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar falleció César Augusto Almenares Payares de 21 años, quien resultó herido en un ataque sicarial registrado el pasado 29 de julio en la invasión Brisas de la Popa de Valledupar. Almenares Payares resultó herido de un impacto con arma de fuego, herida que le causó complicaciones y finalmente murió la noche de este jueves. Denuncian que este lugar se ha convertido en el botadero de las basuras de los barrios Brisas de la Popa y sectores aledaños, convirtiéndolo en un foco latente de contaminación. Preocupado por este problema de salud pública en el que se ha convertido este depósito de basura avalado por la alcaldía del municipio ya que lo limpia cada dos días. Estamos preocupados, son 400 metros que están dispuestos para el botadero de basura. Además de esto, estas basuras están siendo quemadas cada dos días porque ya no se está haciendo una recolección adecuada. Más de 300 jóvenes de Valledupar que aspiran a los programas de formación para el empleo participaron en la aplicación Actitudes e Intereses. Quise escribirme en software porque ya tengo varias carreras a las cuales siempre me han requerido una experiencia de software o digital y aparte de eso yo manejo mucho las redes sociales porque tengo mi página de ropa y calzado, también trabajo en Tigo y también manejo lo que es el marketing, la publicidad, el telemercadeo, lo hago a través de las redes sociales. Alias Chavito fue encontrado muerto en zona rural de Bosconia, Cesar. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición. Se trata de Miguel Fula Oñate, de 24 años. La madre del hoy fallecido le manifestó a las autoridades que su hijo llevaba ocho días desaparecido. Sin embargo, no había puesto una denuncia oficial. Chavito actualmente purgaba una pena de detención domiciliaria en Pueblito Los Andes, Magdalena, por el delito de hurto calificado y agravado. De igual forma, presenta dos anotaciones por el delito de fuga de preso. El acordeonero Israel Romero y sus hermanos, quienes conforman la dinastía Romero, agradecen las muestras de solidaridad ante el fallecimiento de su madre Ana Ospino, quien perdió la vida luego de un accidente de tránsito registrado en el sector del Café Don Ramón, ubicado en el municipio de Manaure, aquí en el departamento del Cesar. Desde aquí, desde el patio de nuestra casa natal, quiero enviarles mi más sincero agradecimiento en compañía de mis hermanos. Hacen falta tres hermanas. Le damos a nuestros padres muchísimas gracias, a Ana Antonio Ospino y a Escolástico Romero, porque nos regalaron dos cosas muy importantes, la dignidad y la humildad. Un aplauso para nuestros padres. Personería de Valledupar le pone la lupa a las quejas de los servicios públicos. Citamos aquí a los señores gerentes de cada empresa para manifestarles todos los derechos y peticiones que nos llegan con el fin que ellos lo contesten y que sea bien recibido, tenga un mejor servicio y tenga unas oportunidades de las personas de que sean escuchadas, de que sean vencidos, pero en su derecho de ejercicio del debido proceso y la protección de nosotros va a seguir con ese fin de proteger al ciudadano. El Grupo de Protección a la Infancia y a la Adolescencia de la Policía del Cesar celebra el Día de la Juventud. Como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, les tengo un invitadazo musical. Ernesto Mendoza está con nosotros porque está precisamente de estreno, mi hermanazo. De estreno, mi hermano, así es. Mi hermano, vete lejos. Es mi estreno para hoy, que es anticipo de lo que va a ser mi disco. Y estoy muy feliz y la verdad que ya en la radio ya está sonando. Y ha caído como yo lo esperaba, ¿sabes? Porque yo sé lo que hicimos en esa canción. Yo sé lo que hay en esa canción. Ahí lo que hay es puro corazón. Decías que era tu vida, pero no, yo no fui más que otra ocasión. Hay en tu mundo de mentiras.